Un motor de calor es un sistema que convierte energía térmica en energía mecánica, que luego puede ser usada para hacer trabajo mecánico. Hay muchos tipos de motor de calor, algunos son muy complicados, como el motor en nuestro carro, y algunos son muy sencillos, como el que mostramos aquí. Tengo un interés en todos los tipos de motor y motores. Uno de los motor más sencillos que puedes hacer en casa es el motor de Stirling, pero quería hacer algo más sencillo que eso. Así que llegué con la contrapción que te mostraré aquí. Para hacer este motor solo necesitas una tienda, un tubo de test, un balón, un poco de peso, un pedazo de wire y una bandera de ropa. También necesitas algunas cajas de aceto y una fuente de calor. y la fuente de calor. No se puede decir que sí, no se puede decir que sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Es terrible ineficient, pero funciona. Ahora vamos a pasar el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias.